Integrantes de la Asociación Madres de Abril rechazaron el hostigamiento y asedio de parte de la policía en contra de familiares de asesinados durante el 2018. Desde la Asociación Madres de Abril denunciamos el estado policial en el que vivimos y la represión constante que sigue ejerciendo el estado de Nicaragua a través del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Exigimos un cese a la represión y también manifestamos que nosotros como familiares no descansaremos hasta obtener verdad, justicia y la libertad de nuestro país. Justicia sin impunidad. Exigimos nosotros como familia el cese de la represión a la familia de Carlos Pabón y la familia de Montenegro. Esa es la madre de Yaron Ramírez Cerda y me junto y me uno a la familia de Carlos Pabón y a la familia de Montenegro de Wilmulí para que le dejen de estar asediando y pidimos justicia a todas las madres de Abril. Uno de los casos registrados recientemente es el del papá del joven Richard Pabón, a quien la policía elegiró una citatoria luego de haberle invadido ilegalmente su propiedad. Pues pienso de que me siento bien pues por el resto, porque sabemos de que tenemos que estar acuerpados los unos al otro, ¿verdad? Y pues estos asedios creo que no nos van a intimidar, no nos van a callar para pedir siempre la justicia por nuestros hijos. Don Carlos, ¿a qué atribuye este asedio y el nivel que ha venido creciendo de intimidación en su contra? Pues realmente pienso yo que lo que ellos quieren es callarnos, porque no encuentro ninguna otra razón pues en el cual vea yo conveniente o algo que he hecho pues en contra de ellos. Simplemente alzar nuestras voces y pedir justicia por nuestros hijos y todos los asesinados. Don Carlos, ¿no lo han podido dejar vivir su luto en el caso de la pérdida de su hijo? Completamente no, porque no es la primera vez que he sido asediado, ¿me entiendes? Siempre ha sido contante las más veces para su cumpleaños, para su aniversario pues cada vez que cumple años de fallecido. Y cada vez pues siempre estamos así pues prácticamente asediados. Marcos Medina, Noticias 12.